bienvenidos al portal del emichi bien pues estamos nuevamente en un vídeo más de este canal y para mí estos hechos son algo que que me llenan de mucho gusto mucha emoción pues para mí son días que son realmente fantásticos para ver una buena película o pasar una buena velada contando historias pues esta es una pretexto más para traerte un pequeño o una pequeña sorpresa para el día 31 el día de las casas el día de halloween espero que sea de tu agrado y pues bien vamos a comenzar con él el tema de hoy hoy vamos a hablar sobre el mixtlán el viaje al mixtlán dura cuatro años y cruza nueve dimensiones según la tradición mexica las personas que mueren de causas naturales deben transitar un camino largo hasta la tierra de los muertos mixtlán según los mexicas era donde residían quienes morían de muerte natural y los dioses que habitaban era mixtlán de cutli y mixtecajihuatl señor y señora de los muertos en la mitología mexica xolatl era el dios de la transformación de los gemelos o lo doble la oscuridad nocturna lo desconocido lo monstruoso y la muerte era considerado el hermano gemelo y contraparte del dios quetzalcóatl la serpiente emplomada quien representaba la vida la luz y el conocimiento ambos dioses encarnaban un rostro antagónico del planeta venus en su tránsito frente al sol el xolo escuincle un canino ancestral endémico de méxico y centroamérica convivía con los antiguos mexicanos de diversas culturas como compañeros incondicionales de sus propietarios incluso desde después de su muerte pues se creía que acompañaban a sus sueños a transitar el camino hacia el mixtlán o el sitio del eterno descanso y ser bien como ofrenda funeraria para sus amos el camino al mixtlán era un sitio muy oscuro y del cual era imposible salir según la tradición ha llegado hasta nuestros días los difuntos debían pasar además de los nueve dimensiones hasta llegar a la tierra de los muros un largo viaje que justificaba la tradición de poner viandas en los altares un camino lleno de peligros y obstáculos que tenía una duración de cuatro años y se componía de nueve dimensiones que resumiremos a continuación apaniguaia o istacuinatlán un río caudaloso para cruzar con ayuda de xolotl si en vida no se había tratado bien a un perro el muerto quedaba en esta dimensión por la eternidad tepetli nonamictlán lugar donde los cerros chocan entre sí istepetla cerro de navajas un lugar erizado de pedernales istecayán lugar con una sierra de ocho colinas nevadas paniecatacoyan lugar donde los cuerpos flotan con banderas allí empezaba una zona desértica muy fría compuesta de ocho páramos timiminaloayan el lugar donde flechan un sendero en cuyos lados manos invisibles enviaban puntiagudas seatas para acribillar a los paseantes tecoyoacoyoa lugar donde las fieras se alimentan de los corazones las personas eran perseguidas por un caimán ismictlán a poshcalolca el camino de niebla que enseguece aquí se tenía que badear nueve ríos antes de su descanso mortal chican y mixtlán lugar donde las almas encontraban el descanso una vez que las personas pasaban estos nueve sitios por fin encontraban su descanso eterno es algo así como la como también aparece en la en el libro de la divina comedia que va pasando por diferentes áreas del del infierno pero esto es dentro de la cultura mexicana y pues bien si te gustó este vídeo regálame un like suscríbete por favor activa las notificaciones para que sepas cuando subimos un vídeo esto es el portal del michi dulces sueños y hasta luego bye chicanos